¿Cómo andás, Raúl? Un abrazo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Nico? Buen día, buena semana. Buen arranque de semana. Aunque es martes, bueno. Algunos arrancamos el martes, otros han arrancado ayer. Raúl, vos arrancaste ayer, trabajando los feriados como corresponde. Raúl, ¿qué está pasando con la situación de los superficiarios en Vaca Muerta? Mira, nosotros sacamos hace días una nota que el ajuste también venía para los superficiarios. ¿Por qué? Porque se hablaba de que algunas empresas no estaban pagando, otras estaban pidiendo una rebaja en los acuerdos que se habían firmado. Y por otro lado estaba también el decreto de la provincia que salía y que se había publicado con respecto a la situación de que los terrenos van a pagar servidumbre. Entonces era todo un combo de situaciones donde consideramos desde la producción por lo menos instalar el tema para empezarlo a ver. Esto en realidad, se instaló el tema de tal manera que en las internacionales y sale en esta semana que pasó, no me acuerdo si fue el 11, el presidente de la Asociación Argentina de Propietarios de Superficiarios de la República Argentina, que es Aníbal Parolin, hablando de que había llegado a un acuerdo con la Cámara de Empresas Petroleras para no llegar a un incremento, un ajuste que es el que se debía hacer entre marzo y junio. Todos los años se hace un ajuste por ley de servidumbre. Y esto en realidad tuvo bastantes críticas. ¿Por qué? Porque en realidad Parolin trabaja y tiene su campo en Comodoro Rivadavia, pero no fue consultado de ninguno de los grandes propietarios que están hoy en Vaca Muerta, el que habla y que ayer entrevistamos fue Juan Miglior, pero hay dos superficiarios más que se conocen, que nos pidieron reservas, pero que se conocen, que tienen grandes propiedades, extensiones de propiedades en las áreas petroleras, no fueron consultados de esto. Y no estamos hablando del pequeño superficiario, sino de personas que tienen grandes cantidades de tierra en el corazón de Vaca Muerta. O sea, entonces ellos me dijeron, a nosotros no nos consultaron para hacer esto. Y ahí es donde empezamos a desenrollar el hilo, a ver qué pasó. Parolin mantiene una posición desde Nación, diciendo no hay que hacer un ajuste y hay que colaborar todos, y ellos consideran que no, y lo consideran más que nada no porque no esté la situación dada, sino porque dice, el gobierno nacional le está dando el precio del barril criollo, el precio de sostén, ahora salen los acuerdos por el precio del gas, y nosotros, toda esta situación, nos hace que tengamos que tener mayor cantidad de presencia en el campo. En realidad lo que me dice Miglior en la nota, que en realidad no la pongo de esa manera, pero él lo que explicó es que nosotros, cuando lo compramos o lo administramos, lo que hacemos es hacerle las mejoras. Las mejoras es lo que significa hacer el cerramiento, ponerle tranqueras, y acordar con la petrolera el ingreso y egreso de personas del campo, su propiedad privada. Esto está contemplado en la ley. Por supuesto que las operadoras muchas veces no están acostumbradas a este tipo de relación donde el propietario ejerce el derecho de propiedad privada. Y lo que pasó en este tema de la pandemia, lo que nos cuenta Miglior es que en realidad al existir la necesidad de ver cómo llevar el petróleo o la gasolina a determinados lugares para almacenarla, porque tenía poca demanda y había mucha oferta, lo que tenían que hacer era rápidamente tratar de poner en los productos la producción que tenían para poder seguir manteniendo los campos. Esto es lo que hizo que algunas petroleras que no pagan servidumbre por el camino de acceso hasta otra, hasta otro lugar, hay que hacer algo que es... A ver, ahí si te escuchamos, sí. Hola, ¿me escuchás ahí? Sí, sí, ahí sí. Sí. Y esto es un poco la bronca que hay. Es decir, hubo operadoras que utilizaron caminos sin pedir el permiso y que eso fue denunciado en la provincia y que aparentemente la provincia hizo vista gorda. Entonces, en esa situación es la nota de hoy en Mejor Informado. Claro. Este reclamo de este ajuste, digamos. Sí, sí, el reclamo de este ajuste y la situación de que, obviamente, piden los propietarios a la provincia y a Fiscalía que interceda ante esto, porque si no va a haber problemas más adelante. Porque el propietario, recordemos lo siguiente, el propietario tiene el derecho de cerrar la propiedad y empezar a exigir el nombre y apellido y el, la, 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 ¿cómo se llama? La, la, el cual van a ingresar. Entonces, esto no es porque es engorroso, requiere que alguien en la tranquera esté ahí, tome nota y verifique que quien ingresa a su propiedad sea la persona que fue notificada por la empresa. Imaginate que si hay un cambio a las 12 de la noche, porque ahí se descompuso, la persona que lo rompiza no puede ingresar al campo. Entonces, toda esta situación conlleva que el propietario empiece a ejercer una función de control que hasta ahora es muy laxa, es muy flexible. Lo que dice Miglior es, si no llegamos a un acuerdo, nos vamos a poner en la posición de empezar a exigir lo que dice realmente el decreto y va a haber retrasos en los campos. Raúl, un placer como siempre, un abrazo. No, por favor, gracias a vos. Abrazo. Un abrazo. Gracias.